Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 13 de octubre del 2022 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX. También la rotura de soportes y la superación de resistencias. Como siempre, muchísimas gracias a nuestros suscriptores. Si no estás suscrito, te animamos a que te suscribas. También, lógicamente, a que te veáis la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y si os gusta este vídeo en concreto, le podéis dar a like. También os leo a todos en vuestros comentarios. Y vamos a comenzar, primero de todo, mirando lo que ha hecho el IBEX 35. Hoy ha sido una sesión muy volátil. Una sesión donde se espera con impaciencia el dato de IPC de Estados Unidos. Y aquí, como podéis ver, si hacemos zoom en el gráfico. Esto es un gráfico, como siempre os digo, si no os aviso previamente, en velas diarias. Y la sesión del IBEX, que más o menos estaba en verde hasta las dos y media, que ha salido el dato del IBEX. Desde ahí han venido fuertes caídas en casi todas las bolsas europeas. También en los futuros de Estados Unidos. Pero tras abrir la bolsa de Estados Unidos, se han ido dando la vuelta y acabando en verde. Aquí podéis ver como estaba perdiendo soporte del IBEX 35. Este pequeño soporte de corto plazo que teníamos aquí marcado en rojo. Para finalmente acabar en la zona de 7.348 puntos. Prácticamente haciendo una envolverte alcista a la vela previa. Veremos si de aquí conseguimos nuevamente rebotar. En este caso, nuevamente esta zona de 7.700. Incluso, ¿por qué no? Un poquito más arriba. Eso ya lo veremos con el tiempo. Lógicamente perder esta zona que ahora ha dejado los mínimos de 7.200. Sería negativo. Y aquí os traemos lo que os comentábamos de la noticia de la inflación de Estados Unidos. Según esta noticia, aminora al 8.2, pero sigue más fuerte de lo previsto. En principio esta noticia se ha visto como negativa. Pero se ve que hay muchos inversores esperando estas correcciones. Y han empezado a entrar dinero en los mercados. Así que atentos a lo que vaya haciendo en las próximas sesiones. En los índices, tanto de Estados Unidos como de Europa. Como decimos, en principio una noticia que se ha tomado mal el mercado. Pero finalmente, como de momento podéis ver, lo que ha sido las bolsas europeas se ha revertido al alza. Y habrá que ver si en Estados Unidos, que al momento de grabar este vídeo, también está subiendo a la con fuerza. Había empezado cayendo mucho. Dejando un gran hueco. Ha cerrado ese hueco incluso ahora está en positivo. Más del 1%. Y habrá que ver si no se desinfra lo que son los índices de Estados Unidos de aquí a final de sesión. Sería importante, lógicamente, que no se desinfraran y que fuese una sesión de menos a más. Podría traer desde estas zonas un importante rebote. También queríamos aprovechar, ya que estamos aquí dentro de internet, os queríamos aprovechar para recordaros que todos estos vídeos nos vienen patrocinando esta página web de Choyos Deluxe. Como podéis ver, si entráis en la página encontraréis muchísimas ofertas y descuentos. También si os gusta la página, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Una vez visto el IBEX 35, que de momento aguanta soporte y como hemos dicho, prácticamente casi casi deja la movente al cista. Vamos a ver las principales subidas y caídas en el IBEX 35. También veremos, como hemos dicho, la rotura de soportes y resistencias. Y al final del vídeo os comentaremos una acción en la que hemos entrado precisamente hoy. La acción que más ha subido en el IBEX 35 ha sido IAG. En este caso ha subido un 9,34. Una muy fuerte subida. Que además le ha hecho superar esta resistencia, antiguo soporte de la zona de los 1,20. Como podéis ver, una vela muy potente. Y tendría su siguiente zona de resistencia, la zona de 1,32. Veremos si es capaz de conseguir superarla e ir a buscar la media móvil 200. Ya comentábamos en esta empresa que su primera zona de resistencia era esta zona de 1,20. Y que mejoraría algo el superarla. Precisamente hoy lo ha conseguido. Así que es cierto que nosotros esperamos que este valor cae sea hasta la zona de 1. Estamos llevando meses y meses esperando para intentar una entrada en esta zona de 1. Se quedó muy cerca en 1,04. Aquí no entramos, esperamos un poquito más de corrección. Y de momento se parece que se nos está escapando. Veremos qué acaba sucediendo. Si finalmente viene a buscar esta zona de mínimos de 2,020 a la zona del euro por acción. O desde aquí ya le vale para empezar cierto rebote. Ya sabéis, siempre que analizamos IAG. Siempre hablamos de que la vemos dentro de este canal, claramente canal bajista. Pero como hemos dicho, esta es su primera señal de mejora. Y veremos si sigue mejorando con el paso de las sesiones. Ahora vamos a ver la siguiente acción que hoy también más ha subido. En este caso ha sido Media Hotels, que lleva una caída bastante fuerte. Y aquí si hacemos zoom en el gráfico, vemos lo que está sucediendo en estas últimas sesiones. Aquí podemos ver como venía de una fuerte caída, prácticamente sin tregua. Y hoy nos ha dejado una envolvente alcista. O sea que desde aquí podría empezar a mejorar algo. Su primera zona que le marcaríamos de resistencia sería este antiguo soporte. Que tiene aquí por debajo de los 5 euros exactamente en los 4,92. O sea, sería su primera zona interesante a superar. Ya que en caso de superarla, mejoraría algo el aspecto técnico de este gráfico. Pero vamos a seguir superar esta zona de resistencia. Como nosotros lo íbamos comentando, no le vemos ningún soporte hasta esta zona de los 2,92. Aquí de esta zona de 2,92 subió muy vertical, sin dejarnos prácticamente ninguna zona para marcarles soporte. Por último vamos a ver la tercera acción que más ha subido en el IBEX 3 de 5. En este caso ha sido Repsol, la petrolera española. Y aquí también podéis ver que ha tenido una fuerte subida. Se ha dejado una gran vela blanca, cosa que es positiva. Y se ha quedado muy cerita de la media móvil 200 y de su primera zona de resistencia de corto plazo. Que ya la tenemos marcada en los 12,89. Esta acción viene rebotando desde la zona prácticamente de los 11. Nosotros íbamos ya meses y meses repitiendo que esta zona de antigua resistencia, que la tenemos marcada en amarillo, es una zona importante. Y aquí prácticamente, tras perderla, la ha recuperado rápidamente. Y ha subido con fuerza desde la zona de 11 hasta la zona de 13 euros. Bueno, una vez visto las acciones que más han subido en el IBEX 35, vamos a ver las que más han caído. En este caso, la que más ha caído ha sido ACCIONA. Ha caído exactamente un 1,91%. Y aquí podéis ver como esa caída le trae una ruptura a la baja de este soporte que le tenemos aquí marcado. Así que es cierto que nos ha dejado bastante mecha para la parte inferior. Y veremos si con esto, ya que está tan cerca de la zona, consigue recuperar esta zona de soporte y de aquí mejorar algo. Esta zona, como siempre decimos, nosotros vemos los soportes como un punto exacto, sino más bien como una zona. Y como decimos, a ver si es capaz desde aquí de tener cierto rebote. Porque en caso de seguir cayendo, no leemos tampoco ninguna zona de soporte hasta la zona de 150, algo ya, zona de 145 euros. La siguiente acción que más ha caído, en este caso, ha sido CELNEX. Otra acción que también tiene muy fuertes caídas. En este caso ha caído un 1,17, pero como podéis ver, de máximos históricos, la verdad que lleva caídas muy fuertes. Nosotros ya comentábamos justamente ayer que había cumplido nuestro objetivo bajista por tercer impulso de Fibonacci. Y también nos comentábamos que aún le tenemos un objetivo bajista marcado hasta zona de 21,73 euros por la ruptura de este canal alcista. Veremos si se acaba cumpliendo este objetivo bajista o por el contrario se acaba anulando. Aquí lo que podríamos comentar en CELNEX es como durante el día estaba perdiendo esta importante zona de soporte. Pero que al cierre la ha recuperado. Como podéis ver, nos ha dejado un martillo con vela muy larga por la parte inferior. Así que desde aquí también podría, justamente a zona de 28 euros, podría tener cierto rebote. Aquí podéis ver como aquí nos marcaba estos mínimos y el inicio de este canal alcista que viene desde en febrero del 2020. Como decimos, esta pérdida de recuperación de soporte en el mismo día podría traerle cierto rebote a la acción. Se acaba perdiendo esta zona de soporte, como hemos dicho, tiene un objetivo bajista para nosotros a 21,74. Y el soporte en la zona un poquito por encima de los 20 euros. Y por último, la tercera acción que más ha caído en este caso ha sido Solaria. Que realmente lo venía haciendo bastante mal en el día de hoy. Pero prácticamente ha recuperado mucha parte de la caída en la última hora de sesión. Esta acción ha caído exactamente en un 1,11%. Ha llegado hasta la zona de los 14 euros. Desde aquí ha rebotado y ha acabado cerrando en los 14,74. Aquí ya también, como comentábamos, justamente pensamos que ayer o antes de ayer también acaba cumpliendo este objetivo bajista por el canal alcista roto a la baja. Y como decimos, vamos a ver si todas estas acciones que han dejado mucha mecha por la parte inferior en sus velas, desde aquí, traen cierto rebote, por lo menos en las próximas sesiones. Una vez visto las acciones que más se han subido y han caído, vamos a ver las acciones que han roto soporte. En este caso, vamos a ver a Zerinox. Exactamente aquí a Zerinox, bueno, allí comentamos, allí comentamos exactamente que había roto soporte y hoy lo que ha hecho ha sido recuperarlo, ¿vale? Lleva tonteando durante muchas sesiones con esta zona de soporte que tenemos marcado a Zerinox, exactamente en los 8,11 euros. Voy a ver, lleva prácticamente dos semanas tanto a la alza como a la baja, esta zona de los 8,11 euros. Y hoy podemos decir que ha recuperado este soporte. Veremos si también desde aquí, este rebote en las próximas sesiones se sigue materializando. Aquí le podemos marcar una especie de strip bajista que también sería interesante que acabase superando a la alza. Una vez visto a Zerinox, vamos a ver en Agas. Aquí en Agas la tenemos más que nada como ejemplo de lo que ha hecho muchas acciones. En el caso del IBEX 35, aquí podéis ver que tenemos marcado un soporte que venía de año 2015 y 2018. Lo que queríamos comentaros es como la acción durante el día perdía la zona de soporte, pero al final del día cerrada por encima de dicho soporte. Esto nos ha hecho muchas acciones, o sea que, como nosotros comentamos, siempre la zona de soporte la vemos más bien como una zona, no como un punto exacto. Así que de momento podemos decir que este soporte sigue en pie. Y veremos si desde aquí trae cierto rebote en esta acción. Igual que en el resto que, como hemos dicho, han tocado y perdido durante el día el soporte, pero al cierre lo ha conseguido recuperar. Esta acción lleva mucha caída, prácticamente sin descanso, de la zona de los 19,70 euros. Así que podríamos ver cierto rebote en esta acción. Por último vamos a ver en la bolsa española Grifols. En este caso traemos Grifols, no porque haya perdido ningún soporte, sigue con soporte en pie. Pero sí que hoy, precisamente hoy, nos ha cumplido por fin el objetivo bajista tan tremendo que teníamos marcado en la zona de 8,16. Por este hombro, cabeza a hombro, que nosotros lo enmarcábamos hace ya meses y meses. Nos parecía un objetivo prácticamente que se anularía, que sería imposible que lo acabase cumpliendo. Pero finalmente, hoy, lo ha acabado cumpliendo. Veremos si es de esta zona, incluso la zona de 8, que es una antigua resistencia que ahora pasa a ser soporte. Si es de esta zona, lo tiene antes de los 8 euros, desde aquí, podemos hacer una reestructuración al alza de Grifols, alguna figura de vuelta o incluso algún suelo. Y en caso de haber algo de eso, intentaremos hacer alguna operativa en esta acción, que nos parece que está muy castigada. Uno del motivo que pueda estar tan castigada es por la fuerte deuda que tiene. Y la subida de tipos de interés, lógicamente, no le viene nada bien. Y por último, vamos a traer la acción que hemos entrado hoy en ella, y no es otra que Meta. Hemos entrado en Meta Platform, la antigua Facebook. Era una acción que me llevamos también mucho tiempo vigilando. Y por fin hoy no hemos decidido a entrar. La traemos aquí, y luego ya esta semana, en el resumen semanal de las acciones que tenemos en cartera, en Operando en Bolsa, hablaremos de ella. Nosotros aquí en Meta, que hacía máximos en esta zona de 385 dólares, aquí nos dejaba un tremendo hueco bajista. Y aquí nosotros le marcábamos un canal también bajista, que de momento sigue respetando. Como soportes, le teníamos marcado este soporte que venía de 2020, en la zona de 138. Y también este soporte, la zona de 123. Hoy se ha quedado muy muy cerquita a estos 123 dólares al inicio de la sesión. Nosotros hemos entrado justamente en 125 dólares. Y de momento le hemos puesto un stop en los 100 dólares justo. Aquí arreglamos un 20% de capital en esta operativa, lo que para nuestra cartera supone un 1% de riesgo. Es decir, si nos acaba saltando el stop, perderíamos el 1% de toda nuestra cartera. Nosotros aquí vemos una zona interesante para que este valor pueda tener cierto rebote. Nosotros toda esta zona, la consideramos zona de soporte. Es una zona amplia de soporte. Y hoy hemos decidido entrar. En caso de que esta acción acabe superando la zona de los 142 dólares, ya empezaríamos a subirle el stop. Aquí vamos a marcar esta zona de 142 dólares. Sería más o menos esta zona que sea su primera resistencia de corto plazo. En caso de conseguir superarla en próximas sesiones, como hemos dicho, ya subiríamos el stop, por lo menos para intentar no perder dinero en esta operativa. Como estamos comentando, la vemos en una zona muy interesante de soporte. Una zona de soporte que venía, como hemos dicho, la parte baja desde 2018 y la parte más alta del soporte en 2020. Sí que es cierto que en caso de perder esta zona de 123, tendría también muy cerquita otra zona interesante de soporte. En esta zona de los 114 dólares. Nosotros, como os comentamos, hemos entrado justamente en 125 y le ponemos stop en los 100 dólares. Esperemos, lógicamente, que no nos salte el stop. De verdad que con estas sesiones tan volátiles, hay muchos stops que nos han saltado. Pero, este es el juego de la bolsa. Bueno, por último, para acabar, no habéis ya explicado esta acción, que la veremos también con detenimiento en el resumen semanal que haremos de operando en bolsa. Donde hablaremos de todas las acciones que nos han saltado el stop. Y concretamente también hablaremos de la entrada que hemos hecho en meta. Como siempre, aquí os dejamos el disclaimer. Y también, si habéis llegado hasta el final del vídeo, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.